¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy les platicaré de la trágica muerte de Carlos López Chaflán, gran actor de reparto que trabajó desde la época silente del cine hasta la época dorada de la cinematografía mexicana y quien lamentablemente murió ahogado a la edad de 54 años en un desafortunado momento en que Carlos decidió entrar a una laguna que formaba parte de una locación de la última película que rodaba el histrión en Tapachula, Chiapas, aunque existe una segunda versión que apunta a que el fatal accidente sucedió mientras Carlos se encontraba de gira teatral. Carlos López Ibález, mejor conocido como Chaflán, nació en Durango, México, el 4 de noviembre de 1887. Su inicio en el mundo del espectáculo se dio en teatro, donde se ganó dicho mote debido a que su rostro era muy alargado y hacía un marcado contraste con su bigote postizo, que era por demás llamativo. El actor participó en películas como Allá en el Rancho Grande, con la que alcanzó un nutrido éxito en el cine nacional, luego de su fama en teatros. Desde su juventud, Carlos López Chaflán fue parte de varias carpas del norte de México, principalmente en su natal Durango. Su debut fue en la película El águila y el nopal, cinta en la que compartió créditos con Joaquín Pardavé. Desde entonces logró llamar la atención debido a sus peculiares rasgos. Algunas de sus películas más importantes fueron Vámonos con Pancho Villa, en 1935, Los millones de Chaflán, en 1938, y Hay Jalisco no Terrajes, en el cual actuó al lado de Jorge Negrete, que era el protagonista, y a quien esta cinta catapultó a la fama internacionalmente. Pese a ello, se sabe que Chaflán cobró mucho más que el charro cantor, debido a que Carlos López ya tenía mucha más trayectoria y experiencia artística. Esto no provocó envidias entre los actores, sino todo lo contrario, que desde ese tiempo hicieron una exitosa mancuerna tanto en la pantalla como fuera de ella, convirtiéndose en grandes amigos. La versión de lo ocurrido, según Diana, hija de Jorge Negrete, luego de culminar un largo día de trabajo, Chaflán y sus compañeros habrían decidido descansar y divertirse un poco. Entre todos habían organizado lo que parecía ser una pequeña fiesta, con música, comida y principalmente bebidas alcohólicas. Según recordó Diana, los actores se encontraban junto a una laguna o un cuerpo de agua con una profundidad importante en Tapachula, Chiapas. Tras haber tomado varias copas y no estar en sus icosentidos, López tuvo la idea de meterse a tomar un baño, por lo que sin pensarlo dos veces, entró a la laguna y luego de permanecer por unos minutos dentro del agua, dejó de respirar, a consecuencia de lo embriagado e inconsciente que se encontraba de sus actos. Cabe señalar que sus compañeros actores, que se encontraban en el mismo estado de embriaguez que él, no lo habrían podido ayudar a salir del agua, por lo que irremediablemente falleció el 13 de febrero de 1942 a sus 54 años de edad. Sus restos descansan en el lote de actores de la ANDA, del Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México. La muerte del actor sorprendió tanto al gremio electoral que la película que estaba filmando recibió el nombre de La última aventura del chaflán, como homenaje póstumo. El film se estrenó meses después del fallecimiento de López y Valles, pero no estuvo por mucho tiempo en cartelera. Otro de los homenajes póstumos que se hicieron a Listrión fue El corrido del chaflán, tema que varios artistas interpretaron para recordar a su compañero Carlos López. Y bueno amigos, les reiteramos las gracias por el favor de su atención y los esperamos en nuestro próximo vídeo.